¡Buenos días, mi Tame querida! Yo soy un llanero rey, si lo escúchalo primo hermano se lo tengo comprobado Todavía vuelvo a sabana, bosta y pasto quemado Hasta yo me rejo seco y a huaratar o floreado Acá pechada, mojada, verdadita y como no arrejo recién pelado Hasta en coche de costilla con el soco chorrapado Anizo de Cachicaba con plátano verde asado Llanero si soy llanero, entiéndalo caballero de esos del talón cuarteado El que le mete un caballo a un toro criollo plantado Y se va a perseguir un tigre en el monte arrochelao Sé escuartizar una red, también sacar una soga de cuero seco mojao Sé sacarlas entre piernas, papada y pecho pegado A esto le llaman babito y es el más grande bocao Sé picar un cuero fresco, extendido en una vara de noche y sin alumbrao Esa lo aprendía en el llano cuando robaba la nao Por eso es que soy un hombre más criollo que Juan Parado Un llanero como yo, pregúntele a la llanura Hay pocos en el mercado Que sepan colear por dentro con otro hombre emparejado Con un rajato de brazada y que de encacho enterrado Todavía se mira el rato los callos en la patata de los acciones labraos Todavía huele a sabana el por si acaso pegao En el ca de mi montura un alazano tostao Todavía huele a sabana el guamachal florecido y ese chaparral quemao Todavía huele a sabana mi chincharrito colgao Mi sombrero y mi cobija y mi chaparro amorao ¿Dónde están los tameños, los areucanos? Y los que vamos a amanecer Me dicen que en este pueblo la gente llega hasta las nueve de la mañana Vamos a ver, vamos a ver Un caballo siete añero Eso sí que se acerrero con el colmillo ajumado Y padrote de un atajo mechudo y encogotao Montársele ese animal no es comer queso y melao Montársele un poro criollo con el sombrero en la mano Después que se haya plantao Se mira una pequeñita frente ese toro formao Y llama dice el refrán mejor muerto que cansao No es tanta lucha que valga Lo dice un bicho en el llano después de los ha sacao Todo tuerto es malicioso, todo renco es resabiado Todo pulper es ladrón y todo guapo es callao Y todo caballo gordo es como el hombre con plata Es brioso y es delicado Yo soy un hielo aeronato que enlaza tramoleao Mis agarras han furtido suavecito y encangao Yo soy un hombre llanero En el campo de mi joropo tramao Ese que llevo en el alma y mi garganta colgao Ese que llevo en el pecho y en mi corazón sembrao Todavía huele a sabana el corral de mis canciones Por lo tanto que he luchao Y el tranquero de mi alma todavía no se ha cerrao Espero cuando se cierre esté lleno de ganao ¡Suscríbete al canal!